afuera, cuando veo que vuelan drones afuera de mi casa, cuando veo que tienen grúas como las que se contratan, cuando una persona hace una película, un documental, eso era lo que había, eso no era producto de una casualidad, eso era un escenario preparado para hacer el mayor escarnio para la mayor exhibición de odio contra un expresidente, que ni siquiera que bajo el cual hay una presunción de inocencia, pero que fue tratado como un prisionero de guerra, dijo alguien una vez, ni siquiera que fue tratado, dijo como en la edad media trataban a los prisioneros, de esa manera trataron a Juan Orlando, y no conformes con eso se lo llevaron allá a la unidad de cobras, donde lo subieron a un escenario, donde lo presentaron como quien presenta un trofeo, como quien presenta, no sé qué estaban pensando, le abrieron su camisa, lo expusieron, lo exhibieron, todo eso al margen de la ley. ¿Perdona usted eso? A mí me duele como esposa, mi obligación como cristiana es perdonar. Pero somos humanos. Somos humanos, y claro que me duele, claro que me duele, pero al final he entendido que eso me hace daño a mí, tener esa idea de odio, me hace daño a mí, no a los demás.